¡Gracias! El encargado de dirigir la contienda, siluato a la boca, comienza el partido, ya rueda la pelota en el Municipal de Chapin La pelota pertenece al equipo de Pepe Masegosa, está jugando Adri, conectando con Jorge Herrero en la media cancha, hallando salida Sumando centímetros el Jerez Deportivo, jugada ensayada, viene la pelota, el punto de penalti, la cabeza de Jorge Herrero, ¡fuera! De nuevo aparece Rodri, aparece Jorge Herrero, la pelota para Rodri, apareció de nuevo Providencial Antonio Lebrón La pelota de nuevo a Luis Castillo, Luis Castillo, la mete arriba, quería encontrar en este caso Pepe Masegosa El aplauso de Chapin, se va a cabir bajo lógicamente Y ahora ha tenido de nuevo el club deportivo con el Chapin, bien más rujo Antonio Bello marcando la jugada, ejecuta Fremiento, pierna de derecha, punto de penalti, la peinada de Jorge Herrero, se va afuera Se va afuera la peinada en el punto de penalti de Jorge Herrero Un bello que sale, el ataque acumulante, vertiginoso, maquiavélico, dos pisararias, siempre Bello Cede la pelota para Adrián Gallardo ¡La contra del libro del Jerez Deportivo! Un saque de esquina, cortado izquierdo, la pone con la furda de oro, Manuel Herrero, segundo para el remate de Jorge Herrero ¡Gol! 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 Del Jerez Deportivo Final de la primera parte, pues final soñado de este primer periodo final idílico del Jerez Deportivo que le ha puesto finalmente acento al discurso que ha propuesto en esta primera parte con un tercero cabezazo de Jorge Herrero El segundo Va a iniciar posesión en el Club Deportivo Guadalcan Fin silbato a la boca, ya rueda la pelota de Nomo Le reclama que la barrera se ha adelantado, finalmente la va a pegar Rosales con pierna derecha buscando el disparo directo Apareció David Marruz Apareció David Marruz La pelota para Manelevia, Manelevia tiene todo el carril abierto, viene perpetrando el ataque, se la puede hacer el jugador del cuadra, gana el día de fondo, la buena punto de esperanza y el cabezazo Y la parada para la reina del canter de Antonio Lebrón Deportivo frente a Chiqui, frente a Gómez, quiere encontrar Ruth al final del túnel, aparece Padilla, Padilla de nuevo asomando la cabeza en ataque, se prodigue como un extremo, vaga la línea de fondo, ingresan el aire, la pelota del segundo Dos manos parece, de nuevo Lebrón, la pelota de Manelevia, le pega Rodri, nuevo Lebrón y el único puño, despegando el disparo de Rodri, desde la frontal Es impresionante, a ojo que sale a la contra de la cara de Manelevia, Antonio Bello, balón largo, busca la carrera de Jari Censales, va a llegar, Jari Censales, viene potente, viene velocidad, ingresa en la área, se mide con Censales, va a pegar con la derecha, arriba Viene la izquierda, Antonio Bello, se mide a Fran Jiménez, le gana por velocidad, balón largo, el segundo, balón, va a llegar, arriba Ahora esquina la saca, la banda derecha para Manelevia, se viene en la área, tiene un segundo, va a arrancar, se la prefiere, su bien abuela, va a pegar con la zurda, arriba La va a controlar Antonio Bello, que se mide con un castillo, viene escondiendo la pelota, frena, ahora la pone arriba, buscando la verticalidad, la carrera de Jami Censales, viene Jami Censales, arranca bien Jami Censales, se viene en el segundo Dos malos también, Juan Gómez, la bola de Jami Censales, acaba atrapando el castillo de Jami Censales, le quitó la pelota, el saco de Manelevia para el Juana, final, 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 final del partido, ganó el equipo local, ganó el equipo deportivo, ganó el jugador de Pepe Macegoza ¡Gracias!